Paredes Urquiza es pro. Él se fue, él hacía, a ver, no se puede andar en la vida política como un melón arriba de una camioneta. Yo creo que la juventud, sobre todo, debe recibir ejemplos de la dirigencia política. Yo no puedo ser hoy peronista, mañana sacarme la camiseta del peronismo, ponerme la de Macri, y como no me va bien, me saco la de Macri y me pongo la del peronismo. ¿Qué imagen, qué ejemplo le estamos dando a la sociedad? Necesitamos dirigentes con convicciones, pero que las sostengan hasta el final. Hablan de la nueva política, ¿eso es la nueva política? Decir hoy soy macrista, mañana soy peronista, me quiero volver, me quiero ir. Yo creo que la sociedad no va a aceptar estas situaciones. Y los políticos y los dirigentes que creen que haciendo un rejuntado, sin convicciones, sin unidad de concepción, solamente para ganar una elección, se van a equivocar. Y el pueblo los va a castigar en las urnas. Daniel, pero Paredes Urquiza dijo que nunca se fue del partido justicialista. Él sigue siendo justicialista. Yo tengo autoridad política para hablar del compañero Alberto. Fui quien lo acompañó para que sea presidente del Consejo Departamental. Yo era secretario general en aquel momento. Lo hemos acompañado en todas las batallas. Pero en donde no lo acompañamos es el que se entregue por un par de obras, entregue su ideología, entregue sus convicciones por un par de obras públicas. Eso no corresponde. El gobierno nacional tiene la obligación de hacer obras para la provincia. Eso no implica que en las campañas electorales los tengamos que acompañar porque están haciendo lo que corresponde. Fíjese, nosotros también hemos hecho algunas cosas del gobierno nacional. El compañero Seckbro, sin embargo, no se fue del partido. Paredes Urquiza compartió tribuna con Macri y con Pichetto. Pichetto vino aquí y dijo, es nuestro candidato a gobernador. Claro, ahora como no le ha ido bien, ya no le sirve. Discúlpeme, pero eso se llama transvestismo político. Y créanme que hay una decisión del juzgado electoral federal que su sector no puede usar los emblemas doctrinarios porque justamente ha entendido la justicia federal que había principios elementales electorales y de lo que significan el principio de los partidos políticos que no han sido valorados y ha tomado la decisión. Yo quizás no esté de acuerdo tanto con la decisión de la justicia pero es real, es lo que pasó. Yo no puedo estar en un acto de un frente que no es el peronismo y cantar la marcha peronista. Después como no les ha ido bien, se bajan y ahora quieren volver al partido. Discúlpeme, el peronismo no es sectario ni excluyente pero entendemos que de cara al proceso electoral que se avecina resbuntar dirigentes con el solo objetivo de privilegiar intereses personales la sociedad los va a castigar con todo el peso del voto.